La formación de implicaciones alcistas para el corto plazo, en cabeza y hombros invertida, de las últimas sesiones ha llevado a los títulos decentes a la importante zona de resistencia que presenta en la parte superior del impecable canal bajista de los últimos 11 meses, por definición, resistencia. Con este, son ya cinco los intentos de superar dicha zona de control. Aquellos que hayan sabido aprovechar las alzas de las últimas sesiones deberían ser cautos y pensar en aligerar algo las posiciones largas golcistas, ante la posibilidad de que, una vez más, el título se pudiera girar de nuevo a la baja.